Desde su salida de ventaneando Atala Sarmiento no ha hablado nada sobre el ofrecimiento que le hizo Televisa y que provocó que fuera hasta las instalaciones de San Ángel a escuchar la propuesta de la que era su competencia. Y claro, muchos dijeron que Atala Sarmiento traicionó a Patty Chapoy, pero es que es difícil rechazar una oferta como la que ahora se ha revelado, que Televisa le estaría ofreciendo a la conductora para que abandonara TV Azteca. De acuerdo a información que sacó a la luz TV Notas y que después se dio también en varios medios de espectáculos, la periodista estaría negociando un contrato que parece imposible de rechazar, ya que le ofrecen 50 millones de pesos y una exclusividad por 3 años, además de darle su propio programa en horario estelar, que se especula sería muy similar al de TV Azteca, Historias Engarzadas. Y es que la cifra podría parecer muy alta, pero no sería descabellado pensar que eso es lo que Televisa estuviera dispuesto a pagar a Atala, pues por algo es que la rubia periodista decidió hablar con Televisa a espaldas de Patty Chapoy tras 22 años con la emisión de TV Azteca. Por ahora aún no se confirma cuándo ni en qué programa estará Atala Sarmiento, pero ya es prácticamente un hecho que son cuestión de semanas para que la televisora y la periodista finen detalles y cierren por completo el trato, que parece les beneficia a las dos partes. Por un lado Televisa se lleva en esta etapa de crisis a una de las periodistas más queridas por el público que le puede ayudar a levantar su área de espectáculos, que incluso se ha llegado a rumorar que han pensado en Televisa en cerrar por completo esa área, ante el bajo interés del público. Y por otro lado Atala consigue ser la estelar y no solamente la empleada de Patty Chapoy, además de llevarse una cantidad económica nada despreciable en el proceso. ¿Y a ustedes qué les parece la decisión de Atala Sarmiento? ¿Ustedes habrían hecho lo mismo si les ofrecieran 50 millones de pesos aunque tuvieran que traicionar a la emisión con la que trabajaron más de 20 años y que se los consolidó dentro del medio? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.